Hola amigos de Cosmo Movies, estamos aquí en el foro Silvia Pasquel con Ángeles Marín, a punto de su función Delirio 345 AM. ¿Cómo fue que tú decidiste meterte a este festival de monólogos Mujeres Abriendo el Círculo? Bueno, es que este festival se empezó a generar a partir de que tuvo daños el Círculo Teatral, el foro del Círculo Teatral, se empezó a platicar con diferentes actrices. Fanny Zarpatti, que es una de las productoras, Silvia Pasquel y Sharon Kleinberg, nos fueron llamando, convocando a todas las que participamos en los 15 monólogos. Anteriormente lo iba a echar, a andar, digamos, este festival Víctor Carpintero junto con Fanny Zarpatti, pero bueno, después se detuvo y meses después se retomó, pues estas ganas, estas ganas de juntar a varias mujeres que dijéramos que habláramos de diferentes temas que nos interesan hablar, que nos interesan decir. Y bueno, en mi caso, como yo ya había estado en el Círculo Teatral con esta obra que se estrenó ahí, pues, y Fanny había estado con otro monólogo también en el Círculo Teatral, pues ya varias de las que habíamos estado en temporada ahí, pues somos participantes de este festival, que además, pues, un porcentaje va a ir para beneficio de la reconstrucción del Círculo Teatral. Entonces, varias actrices que trabajamos durante años en el Círculo, estamos participando aquí. Entonces, bueno, ya nada más fue que me dijeran, Ángeles, sí se va a hacer, se va a hacer para el año que entra. Esto se empezó a organizar desde el año pasado y bueno, hasta ahora que se pudo reunir con los horarios de todas, porque sí era difícil así como, pues siempre se está grabando o se está en otra temporada o se está de gira. Entonces, más o menos esta fecha era la que todas podíamos coincidir para hacer este gran festival de mujeres abriendo el Círculo. ¿Y por qué Delirio 345M, que es un monólogo muy fuerte sobre la depresión? Bueno, pues, cuando yo se lo pedía a Verónica Musalén, es que en ese momento a mí me interesaba hablar de ese tema, de lo que es la depresión, porque, bueno, tuve a algún pariente deprimido, a un primo o a algún tío, y, bueno, es un tema que siempre me ha interesado, yo también estuve con una depresión en alguna etapa de mi vida y, pues, era uno de los tantos temas que me interesa llevar al escenario. Y entonces, bueno, busqué a Verónica Musalén, ella al principio no quería hacerlo, pero, bueno, también después aceptó, porque ella también estuvo en un periodo depresivo. Entonces, bueno, pues, lo echamos a andar para las dos unir nuestra voz y hablar sobre esto en el escenario. Has tomado unos temas muy fuertes, como es en Delirio 345, la depresión, en Calla Tirrema, que es la muerte, en Pequeñas Infidelidades, que las infidelidades de las parejas es un tema muy fuerte, y también en Sombras en el Paraíso, que es sobre una hija y una madre, sobre los conflictos. A mí siempre me han gustado, pues, eso, las historias fuertes de lo que nos compete como ser humano. O sea, casi siempre he hecho o tragedia o pieza, o melodrama. Me gusta sonreír mucho, pero, no sé, me gusta llevar estos temas fuertes al escenario, decir, porque, bueno, todos tenemos en algún momento algo de todo esto que está en estas obras de las que yo hablo. Por ejemplo, en Calla Tirrema, pues, se hablaba de la muerte y esta necesidad o este gusto por la vida, ¿no? Sí. Al mismo tiempo era la vida y la muerte. Entonces, ¿a quién no le da, de repente, temor la muerte? Entonces, son temas que nos importan mucho y que, pues, a mí me gustan esos temas fuertes. Hablar de temas fuertes me gusta. Y de la depresión te digo porque, pues, yo la tuve, porque conozco gente cerca de mí que la ha padecido y que muchas veces no saben que están en depresión y simplemente son, este, apartados de sus familiares o los ven como están locos o al rato se le pasa, déjalo, que esté ahí encerrado, ya se le pasará. Entonces, pues, claro que me interesa hablar de eso porque muchas veces se llega al suicidio, ¿no? Cuando no estás atento de que estás en una depresión, si no te medicas o si no vas a una terapia, pues, puede llegar a un desenlace terrible como es la muerte. Y, bueno, yo desde chica, pues, yo creo que soy media trágica. Entonces, pues, me gusta. Esos dos. A mí me encanta también. Sí, entonces me gusta. Y cuando decido, por ejemplo, ir al cine o ir al teatro, también es poco esos temas. Entonces, pues, no sé, no sé, me gusta. Es algo que me gusta decir y exponer. Yo creo que el buen arte es hacer creer que es sencillo lo que estás mostrando. Claro, la gente debe pensar, ¡ay, qué fácil! Y cuando lo quiera hacer, va a ver que no es fácil. Sí. Entonces, bueno, pues, eso ya es un talento, pues, que debes tener para mostrar tu naturalidad y que se te crea. Y que se debe desarrollar, ¿no? Y claro que tienes que estudiar, tienes que estudiar tu personaje. Hay siempre una preparación, como le llamamos, un trabajo de mesa, donde tú investigas a tu personaje. En qué momento histórico está o, este, de qué, este, de qué lugar viene, qué clase social. O sea, es todo un análisis del personaje, primero, y de las circunstancias que están en la obra. Y te vas a una investigación. Por ejemplo, si en Sombras en el Paraíso es una enfermera, bueno, pues, tengo que investigar sobre un poco de lo que es la enfermería, lo que es la carrera de enfermera, y también de las relaciones humanas de la madre con su hija. Ajá. Entonces, bueno, vas, el trabajo del actor es observar, observar y observar constantemente. Entonces, tú, cada vez que estás con alguien, observas. Y te estás guardando muchas cosas de eso que estás viendo, te lo estás guardando y dices, ah, esto me va a funcionar tal vez para un personaje cuando haga esto, cuando haga... Entonces, te tienes que nutrir de todas las vidas que tienes a tu alrededor, que tienes que tener una observación enorme. O sea, yo te... Si a lo mejor dentro de poco yo voy a ser a alguien como tú que entrevista, yo ahorita te estoy checando. Para decir, por aquí voy a trabajar este personaje. Entonces, siempre hay que estar observando. Actuar. Pues, escenario. Teatro. Amor. Amor. Deseo. Familia. Todo. Depresión. Tristeza. Madre. Compañera. Viaje. Ah, fascinante. Vida. Muerte. Muerte. Muir. Dinero. Viajes. Público. Aplauso. Butacas. Seres humanos. Próximo 7 de abril, que es domingo, a las 7 de la noche, voy a estrenar Sombras en el Paraíso, que es un texto de Alberto Estrella, y me dirige nuevamente Víctor Carpinteiro. Y aquí tengo enfrente a mi querida amiga escenógrafa, que ha hecho la escenografía de varias de las obras que yo he hecho, Mónica Cugli, está aquí enfrente de mí, que hizo Le delirio 345 AM, y que va a hacer también escenografía e iluminación de Sombras en el Paraíso. Y bueno, ya está la preventa en teatrería.com, www.teatrería.com, hay un descuento por la preventa. Y vengan a este festival de Mujeres Abriendo el Círculo, que todavía faltan algunas funciones, hoy es la mía al rato, pero todavía hay conferencias y funciones de aquí al 31 de marzo, aquí en el foro, Pascale. Siempre tan linda. Una gran actriz. Sí, chao. Chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Cosmo Movies. Nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.